Desde siempre, el ser humano ha querido ver el pasado en fotografías reales. Ese es el sueño de la humanidad desde hace muchísimos años. ¿Pero será que esto es realmente posible? Pues la respuesta es sí en este video. Y es que en la ciudad del Vaticano se encuentran los archivos más profundos y oscuros de la religión católica. Pero hay algo que no pudieron guardar muy bien y es el cronovisor. Este aparato es un visor del tiempo con el que se puede sintonizar imágenes del pasado. Se dice que fue fabricado en la década de 1950 e inventado por los físicos italianos Enrico Fermi y Pellegrino Ernetti. Lo que sí se sabe es que a través de este aparatito, estos hombres vieron y filmaron eventos bíblicos como la pasión de Cristo. Y que a través de este video, yo les voy a mostrar muchas fotografías. Investigando un poco, la primera vez que se habla de este artefacto fue en un artículo de la revista italiana de Domenica del Corrieri. Que fue publicado en el año 1972. El artículo se titula, una máquina que fotografía el pasado, finalmente se ha inventado. Según lo que investigué, el visor se fabrica con metales preciosos, también tendría antenas y palancas para cambiar las señales electromagnéticas. Este funciona a través de ondas sonoras y visuales que son sometidas a las leyes físicas de la materia. Pero lo que es muy importante recordar es que la energía no se crea ni se destruye. Esta se transforma. Así como los sonidos y hechos que se pueden traducir en imágenes que fueron del pasado, son energía que está por ahí. Entonces lo que hace el cronovisor es acceder a estas ondas luminosas y sonoras del pasado para formarlas de nuevo en las mismas imágenes y sonidos que tuvieron lugar en el pasado. El científico y sacerdote pellegrino Ernetti dijo que había observado a Napoleón Bonaparte, algunos discursos de Mussolini y otros eventos históricos. Pero lo más impresionante fue filmar la crucifixión de Jesús y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo más impresionante en los viajes al pasado con este aparato fue que se lograron tener dos fotografías de Jesús y que yo les estoy mostrando en pantalla. Una es como una especie de pasión de Cristo donde se ve a Cristo caminando con algunas personas y otra de la crucifixión que la estarán viendo allí y se ve la verdad muy realista. La foto del rostro de Jesús es muy similar a una escultura encontrada en el Santuario del Amor Misericordioso en Italia. Sin embargo, Ernetti dijo que esa estatua habría tenido inspiración divina, ya que fue esculpida bajo la dirección de una moja que tuvo una visión de la crucifixión de Jesucristo. Un problema para verificar la existencia del cronovisor es que el segundo físico que ayudó en la construcción de este aparato, que era Enrico Fermi y que se los nombré al principio, nunca confirmó haber participado en la ingeniería de este artefacto. Y es que es bastante obvio que Fermi no había confesado su participación, ya que es muy posible que haya un acuerdo de confidencialidad o amenazas con el Vaticano. Como les he contado en el video, hay demasiada controversia con respecto a este visor de tiempo inusual. Por parte del Vaticano y la información que estos han dado es que ellos no tienen nada que ver con este aparato y lo que opinan es que cualquiera que usara un instrumento de tales características sería excomulgado. Esta última parte, y en mi opinión es demasiado sospechosa, podría indicar que el Vaticano aún posee este cronógrafo. Pero si esto fuera cierto, nunca lo sabremos. Pero esto no es lo único turbio que ha ocurrido en el Vaticano. Hace unas décadas allí desapareció una niña llamada Emanuela Orlandi, quien se dice que fue secuestrada por la iglesia católica. Y si quieres saber este secreto del Vaticano, en el video que ves en pantalla te lo cuento todo. Allá te espero.